Bienvenidos a Grafos 101, Grafos 101. Los grafos están en todos lados. Espero que hoy sea un día de mucho aprendizaje para ustedes. Se diviertan con nosotros aprendiendo sobre estas estructuras tan, tan interesantes. Les pongo aquí mi correo por si tienen dudas adicionales al final, etc. También les pongo aquí el LinkedIn de Vincos. Y sin más preámbulo, pues empecemos. Le voy a ceder un poco la palabra a Alexandra para que nos hable de una introducción a Neo4j. Hola, ¿qué tal? Sí, pues aquí les voy a robar un poquito a Luis la pantalla. Vamos a empezar con la introducción. Estoy teniendo un problema con robarle el control de la presentación a Luis. Te voy a pedir Luis que vayas cambiando cada lámina. Y justamente, bueno, en la agenda les vamos a dar un ejemplo de por qué los grafos están en todos lados. Vamos a tener un breviario un poco teórico, muy matemático de qué es un grafo. Es como las bases de la teoría de grafos. Y después vamos a entrar de lleno a Neo4j, que es una herramienta, es una base de datos basada en grafos. Y el objetivo de nuestro taller es que ustedes se enamoren de esta herramienta, así como nosotros ya estamos enamoradísimos, ¿no? Daremos también un ejemplo de e-commerce y, bueno, justo tendremos un tutorial. Todo lo que les pedimos instalaran es para que lo vayan siguiendo mientras lo vamos dando, ¿no? Entonces, si quieres, dale a la siguiente, Luis. ¿Le das a la siguiente lámina, Luis? Sí. Seguimos viendo la de agenda. Sí, ahí está ya. Ahí está ya, ok. Entonces, pues los grafos están en todos lados, ¿no? De hecho, todos ustedes están muy acostumbrados a tener relaciones con grafos, aunque no lo tengan tan consciente, ¿no? Podemos pensar en una red social, ya sea Facebook, Twitter, LinkedIn, ¿no? Donde tenemos una suma de personas con sus lazos profesionales, de amistad o familiares. Y, bueno, eso es muy específico en el ámbito tecnológico, pero también si piensan ustedes en su día a día, realmente viven en una situación en la que se puede representar como un grafo, ¿no? O sea, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Otro ejemplo importante, que por ahí luego hay gente de logística que esto le puede servir, es un sistema de transporte, ¿no? Piensen en el metro. Tenemos un sistema de transporte en el cual podemos llegar de un punto A a un punto B. De hecho, aquí puse el metro de la Ciudad de México. Entonces, puedo transportar gente o bienes de Metro Hidalgo a Metro Pino Suárez, ¿no? Y, de hecho, puedo hacerlo de varias formas, pasando por diferentes puntos. Puedo ir en una dirección y regresar en otra dirección. Otro ejemplo es una red comercial. De hecho, nuestro tutorial está basado en un e-commerce. Y es justo aquella que nos permite intercambiar bienes y servicios con los participantes del mercado, ¿no? Entonces, piensen en Amazon. Yo soy medio adicta a Amazon, debo confesar, lo siento. Pero, bueno, justo soy parte de esta red, ¿no? Yo utilizo mi tarjeta de crédito para comprarle bienes a Amazon que después me van a llegar. Entonces, sí, realmente es muy fácil representar situaciones de la realidad en grafos. Por eso son importantes, ¿no? Por ahí no sé si alguien alguna vez llegó a ver ese ejemplo de Game of Thrones. Ya está un poco pasado en moda, pero alguien empezó a utilizar la teoría de grafos para ver cuál de los personajes era más importante. Resultando que Tyrion Lannister era el más importante, ¿no? Entonces, muchos problemas de las industrias actuales. También telecomunicaciones, pues, es una red por excelencia. Entonces, se pueden mapear y se pueden resolver utilizando esta teoría y, en particular, utilizando la tecnología de Neo4j. Si quieres, dale a la siguiente, Luis. Creo que tarda un poco. Sigo viendo. Sí, ahí está. Ahí está. Entonces, justamente, la historia de los grafos empieza hace bastantes siglos cuando Hoyler resolvió un problema de los siete puentes de Koningsberg. Es un problema medio complicado, es difícil de explicar. Yo la primera vez que se lo expliqué a mi jefe me mandó un poco por un tubo. Pero realmente, esto implica la abstracción de un problema real, tal vez no tan útil en su momento, pero que se utilizó una teoría, se empezó a crear una teoría matemática para resolverlo. Entonces, tenemos la ciudad de Koningsberg, que está en Prusia. Ahora tiene otro nombre y ahora ya no es esta geografía, pero en su momento, pues, tenía cuatro cuerpos de tierra y siete puentes. Entonces, estaba el cuerpo norte, el cuerpo central, y el cuerpo del sur y el del este. Entonces, los cuerpos de tierra, lo que hizo Hoyler fue convertirlos en nodos y los puentes los convirtió en lo que se llaman aristas, que nosotros llamaremos relaciones. Entonces, el problema, que luego los matemáticos somos bien ociosos, yo soy matemática por formación profesional, era, bueno, quiero llegar, quiero pasar por toda la ciudad, cruzar los puentes una sola vez y regresar al lugar de donde salí. Entonces, justamente se resume en esta pregunta, de si es posible pasar por las cuatro zonas de la ciudad, cruzando los puentes solamente una vez y regresando al punto de partida. Y bueno, spoiler alert, es que no se puede. Hay una forma en la que sí se puede, pero tienen que ser un número distinto de cuerpos de tierra, pues, o de vértices o nodos. Entonces, pues, aunque pareciera que no se respondió el problema, más bien el problema no tiene solución, ¿no? Si quieres, dale a la siguiente, Luis. Voy a apagar tantito mi video, porque no sé si está tardando también en cambiar la lámina por la cuestión del ancho de banda, a ver. Es probable, a ver, digamos, sí. Entonces, justo la definición matemática de un grafo es que tenemos un conjunto de vértices que nosotros, en particular, por el argot de Neo4j, vamos a llamar nodos. En la literatura matemática también se conocen como nodos, que son estas bolitas de aquí, donde las tenemos numeradas, uno, dos, tres, cuatro, y otro conjunto de aristas, que para nosotros son relaciones, ¿no? Que son las líneas que unen estos nodos y están nombradas con letras. Entonces, realmente, pues, es un conjunto V y un conjunto A. También existe esta cuestión de que tenemos varios tipos de grafos, los más importantes siendo un grafo simple, que es aquel donde, si existe una... O sea, solo puede existir una relación entre dos nodos, no puede existir más de una relación. El multigrafo, por ejemplo, es al revés, o sea, este sí puede tener más de una relación por par de nodos, o sea, aquí podríamos tener tres, y este, a diferencia del grafo simple, también permite que un nodo esté relacionado con sí mismo. Y el digrafo, que viene de grafo direccionado, donde estas relaciones, además de todo, son direccionadas, ¿no? Entonces, si quieres, dale a la siguiente. Otro concepto importante es el tipo de recorridos que pueden existir, ¿no? Recordando lo que acabamos de decir de los puentes de Konigsberg, hay un ciclo de Euler, o de Euler, perdón, que fue el que no cumple los puentes de Konigsberg, ¿no? Que se puede recorrer todas las relaciones de un grafo una sola vez y regresar al mismo nodo de partida. En este caso, los puentes de Konigsberg no lo cumplen. Y hay otro ciclo de Hamilton, que dice que se puede recorrer todos los nodos de un grafo una sola vez, regresando también al nodo de partida. Ahí no importa si pasas por un puente más de una vez, o por una relación más de una vez. Esto de los recorridos trayectorias lo menciono porque va a ser súper importante cuando estemos haciendo consultas a la base de datos de grafos, y esto va a cobrar sentido después, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de recorridos. Una caminata, que es una secuencia alternante de nodos y relaciones. Aquí puedo ir de C a D, y luego A, y luego a B, y regresar a A, pero estoy alternando. Un camino es una senda abierta, es decir, que empiezo en un lado y termino en otro lado sin repetir nodos. Justo en el grafo de la izquierda puedo ir de C a A, a D y a E, y empecé en uno, terminé en otro y no repetí nodos. Circuito es una senda cerrada, entonces justo puedo ir de C a D, luego regresar a A y volver a C. Un ciclo es un camino cerrado donde solo puedo repetir el nodo de inicio y fin, y una senda es una caminata en la que no hay relaciones repetidas. Entonces, justamente el problema de Coningsberg era encontrar una senda que me, saliendo de un nodo, ir llegando al mismo nodo, ¿no? Pero bueno, vamos, esto es realmente muy, muy teórico. Entonces, es matemáticas. Nos encanta a nosotros hablar de esto. Y si tienen dudas, pues adelante, las trataremos de responder en el Q&A o en el chat. Pero queremos saltar a lo que es Neo4j, ¿no? ¿Quieres darle a la siguiente, Luis? Neo4j lo que hace es, bueno, representar un problema de la realidad como un grafo, ¿no? Y los nodos y las relaciones cobran el siguiente significado. Los nodos representan entidades. Por ejemplo, en este caso, del ejemplo a la izquierda, es un cliente, un producto o un proveedor. Son cosas, personas, y vaya, tienen también una relación con el lenguaje, que son los sustantivos, ¿no? Los que van a actuar. Y las relaciones representan justamente estas acciones. En este caso, pues el cliente compró un producto que está en existencia en el App Store, que es mi proveedor. En este caso, también podemos ver que su analogía sería verbo o acciones. Y tanto los nodos como las relaciones tienen propiedades de ellos mismos, ¿no? Los nodos tienen lo que sería el equivalente a los adjetivos calificativos. Por ejemplo, este cliente va a tener un nombre, una edad, una antigüedad, y el producto va a tener también un número de serie, un precio, etc. Y las relaciones también tienen otro tipo de propiedades que se ven un poco como adverbios. Por ejemplo, el cliente compró en tal fecha, ¿no? O compró después de hacer tres clics en una página. Entonces, si se fijan, es como que una transacción en la vida real es muy fácil de representarse de esta forma. Es lo que le llaman Blackboard Representation o representación en pizarrón, que va a ser sumamente intuitiva y amigable. Entonces, lo que es muy impresionante de Neo es que justamente puede imitar este tipo de modelos, de esquemas, dentro de una base de datos, ¿no? Y esto nos va a permitir tener conocimiento que tal vez no es tan fácil en una base de datos tradicional. De hecho, hay un gran cambio de paradigma, ¿no? Todos estamos muy, muy acostumbrados a trabajar con bases de datos relacionales que tenemos nuestras tablas que están normalizadas, que se unen a otra por medio de una llave, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo a los clientes que tengo su nombre, ciertos datos, su llave, y tengo la otra tabla de productos donde, bueno, voy a poder obtener después de hacer un cruce utilizando SQL tradicional en el que tengo que hacer un join sobre las llaves. Que dependiendo del tamaño de mi base puede ser muy, muy costoso o dependiendo de las cosas que yo tenga que obtener de mi consulta también puede ser muy tardado. En el caso de Neo4j, ya las relaciones de los nodos están explícitas. O sea, yo ya guardé toda esa información, la relación ya está dada. Yo puedo jalar un nodo y obtener todas sus conexiones como un collar de perlas. Entonces, aquí nada más cada vez que quiero ver al cliente John Doe ya puedo saber qué tipo de relaciones tiene y cuáles son los nodos de esas relaciones, ¿no? Neo4j utiliza un lenguaje de consultas que se llama Cypher. Por ahí no encontré la referencia, pero Maxi Marci, uno de los desarrolladores stop de Neo me dijo que era cierto que está basado en el personaje de Matrix, ¿no? El nombre. Y por ahí también tenemos la sospecha en Vincos que pues Neo viene de Neo. Justo, ¿no? Ajá. Pero bueno, es un lenguaje basado en SQL y también en código ASCII. Entonces, si se fijan, tiene los paréntesis, representan los nodos. Aquí tengo client, cliente, el mismo nodo de la izquierda y cuenta de banco, bank account. Y las relaciones son una flechita entre corchetes. Esto lo vamos a ver con más detalle en el resto del tutorial. Y aquí se ve la analogía nuevamente con el lenguaje natural, aunque es un poco en inglés, pero los nodos son sustantivos y las relaciones verbos con sus respectivas propiedades que son adjetivos y adverbios, ¿no? Entonces, al respecto del almacenamiento y procesamiento, la parte del graph storage es muy importante porque justamente así como el nodo es un esquema, la relación también de esta forma es como si tuviéramos la misma estructura de datos en el storage, ¿no? Si quieres, Luis, tú profundizar un poquito más en esto. Claro, sí, por supuesto. Dentro de las ventajas que tenemos en Neo4j y que vamos a estar hablando a lo largo de todo este taller es que se pueden resumir también en estos dos elementos, graph storage y graph processing. En graph storage estamos hablando de que los datos ya están relacionados, almacenados con estas relaciones en disco. No solamente existen ya las relaciones en el esquema, en el modelo de datos que nosotros creamos, sino que también así están almacenadas. Entonces, cuando tenemos que hacer una consulta que incluya varias de las entidades, no tenemos que inferir las relaciones en el query, como se haría, por ejemplo, en un join, en una base de datos relacional. Y esto también nos ayuda al momento de procesar los datos, ya que esta misma forma en la cual se están almacenando los datos nos permite que exista una adyacencia sin necesidad o index-free, digamos. Los datos son adyacentes en disco porque están construidos de esa misma forma, están almacenados de esa misma forma. Y esto nos permite que también exista una forma eficiente de recorrer el grafo, de recorrer los datos que tenemos en nuestra base. Y bueno, vamos a ver otros beneficios, pero a grandes rasgos podemos notar estos dos principalmente. Sí, hablando de beneficios, ya nos chismeó Pedro de dónde vienen. Hay mucha gente de banco, hay mucha gente de seguros y hay mucha gente de telecomunicaciones. No puse todos los casos de uso de esas industrias, pero hay un montón. De hecho, el ejemplo que pusimos en la lámina anterior inmediatamente se relaciona con banca. En telecomunicaciones se pueden hacer los mapeos de la red. Cada elemento de red es un nodo y con quien está conectado es una relación y en seguros hay una cosa que se llama, bueno, que están estudiando mucho en Estados Unidos que se llama anillos de fraude y es justamente encontrar personas que en una tabla no se puede detectar bien si están relacionadas o no, pero en Neo4j en una base de datos basada en grafos es muy evidente. Entonces, tienen personas, es un poquito relacionado con lo que pasó en los Panama Papers que parecen desconectadas pero que comparten información relevante y que se nota que aunque se comportan bien durante un momento después se portan muy mal y cometen fraudes. Si quieren ver un ejemplo lo podemos ver al final del taller o si no nos contactan en privado y les damos una demostración en privado. En particular elegimos estos dos casos de uso, detección de fraudes porque estamos hablando del caso de e-commerce, ¿no? Entonces, se puede monitorear e identificar a usuarios que realizan transacciones a través de internet. Este ejemplo tengo como dos grupitos, el de la izquierda que es una persona que siempre compra de su casa, ¿no? Entonces, sale solo de una IP, tienen dos tarjetas relacionadas y solo un usuario de Amazon, ahí me declaro culpable, ¿no? El caso de la izquierda soy yo, ¿no? El caso de la derecha es Luis, ¿no? Que vive con su roommate y cada uno compra de la misma IP, pero cada uno tiene su tarjeta de crédito y cada uno tiene su usuario. Pero bueno, claramente el caso de en medio es un comportamiento súper raro, ¿no? De una misma IP salen un montón de relaciones a tarjetas de créditos distintos y esas mismas tarjetas están relacionadas con usuarios diferentes. Entonces, aquí, antes de perder dinero, pues yo puedo decir, no, a ver, espérate, fréname todas esas transacciones y revisarlas con detalle, ¿no? Entonces, permite soluciones en tiempo casi, bueno, en tiempo real, básicamente. Si quieres, dale a la siguiente. Y el siguiente es, aquí no es análisis de impacto, aquí es análisis sistema de recomendación. Justamente, aquí puse un ejemplito chistoso que se ve que tengo ganas de viajar, pero bueno. Todos queremos viajar. Sí. Justamente, solo, simple y sencillamente con consultas de Neo, que es lo que vamos a ver, se pueden hacer queries en los que yo le recomiende a un individuo objetos, recursos o productos que le interesen o bien a un grupo de, o sea, puedo hacer clústeres de grupos de individuos que pueden estar interesados en cierto objeto o recurso nuevo. Esto, si lo mueven un poquito hacia el ámbito de telco, de la televisión por cable, de este todo contenido dirigido, funcionaría muy bien ahí, ¿no? O sea, justamente el ejemplito aquí es, tengo tres personas esta mujer conoce al piloto y el piloto conoce a su amigo, la mujer va a viajar y está buscando un nuevo hotel, entonces es muy fácil recomendarle el hotel del medio porque ya su amigo y el piloto, el otro, el amigo del amigo, el amigo del amigo, ya visitaron este hotel y les gustó, ¿no? Por ahí hay teorías en las que dicen que, hay veces que dicen más de mí mis relaciones de segundo grado, es decir, los conocidos de mi círculo cercano que mi mismo círculo cercano, ¿no? Sí, además aquí, perdón, Alexandra, seguramente han escuchado de aquel problema o aquella dato curioso, ¿no? De que todos estamos conectados a través de seis personas, ¿no? Estamos a una distancia de seis personas de cualquier persona en el mundo, ¿no? Y justo a esto se refiere, ¿no? Podemos verlo ahorita, incluso con las redes sociales, ya es una cantidad mucho menor, ¿no? Y les impresionaría a cuánta distancia están, por ejemplo, de Trump, por ejemplo, ¿no? Qué feo ejemplo diste. Sí. Yo preferiría pensar en Alfonso Cuarón o Natalie Portman o alguien así, pero bueno. Vémonos optimistas, sí tienes razón, está mejor de ese lado. ¿En qué íbamos? Ah, sí, bueno, entonces, sí, justamente también, regresa de tantito al anterior. Claro. En esta cuestión de recomendaciones también es muy importante porque se pueden hacer recomendaciones de contenido ya en el contexto telco, ¿no? Yo tengo a mis usuarios y puedo hacer, dependiendo del sistema que tiene el proveedor de televisión pagada por cable, puedo recomendar, hacer recomendaciones individualizadas por cada usuario, ¿no? Entonces, esto también se puede trasladar a ese ámbito. Si quieres, ya dale a la siguiente y ya vamos a comenzar con la cuestión de los datos. Nosotros bajamos un set de datos de Kaggle, que es un set de e-commerce de cómo se comportan los vendedores y justamente tenemos un montón de usuarios que realizan tres tipos de interacciones, ¿no? Ven los productos, un view, ponen o quitan los productos del carrito de compras y o compran los productos que se encuentran en el carrito de compras, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de cualquier tipo de modelo, sea ciencia de datos, incluso business intelligence y en particular los modelos basados en grafos, siempre es muy importante el caso de uso en el que lo vamos a aplicar y para esto siempre es muy importante tener conocimiento del dominio en el que lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces, no es simplemente tener los datos, siempre hay que saber qué significan los datos en ese contexto y qué es bueno para el negocio. Entonces, pues justamente nosotros queremos saber cómo se están comportando los usuarios, si el camino lógico es tal cual veo el producto, lo pongo en el carrito, lo compro, si esto siempre pasa y bueno, también lo que siempre quiero en mi negocio es mejorar mi entrada de dinero, ¿no? Y eso lo voy a hacer teniendo más ventas. Entonces, nuestro objetivo hipotético en este caso es justamente aumentar las ventas de esta empresa hipotética, bueno, no es hipotética, sí son datos reales pero están anonimizados y no sabemos qué empresa es. vamos a fingir que es lacandona.mx en lugar de amazon.com y la propuesta que tenemos porque Neo4j aplica muy bien para eso es hacer un sistema de recomendaciones al usuario. Entonces, a partir de ahora, bueno, yo voy a seguir entrando un poquito pero bueno, te dejo la palabra Luis y cuando tengamos que ver el Neo4j Desktop me vuelvo a conectar. Por supuesto, sí, me parece excelente. Bien, hablemos un poco más del set de datos que tenemos aquí. Aquí del lado derecho podemos ver una tabla en donde tenemos un diccionario de datos de lo que estaba en el CSV de Kaggle y del lado izquierdo podemos ver también un camino que fue lo que lo que forman los usuarios a través de las interacciones que tienen con la plataforma. En términos sencillos podemos resumirlo en que un usuario dentro de una sesión realiza alguno de los tres posibles tipos de eventos que comentábamos es View, Card y Purchase. Bueno, cada uno de estos eventos está relacionado con un producto. Es decir, cada una de las líneas de ese CSV es un evento relacionado con un solo producto. Así, si una persona en una misma sesión hizo compra de varios artículos vamos a tener esa misma cantidad de eventos relacionados a la sesión. También tenemos que cada evento ocurre en una fecha y en una hora determinada. Los productos pueden pertenecer a una categoría y o tener una marca. Un poco más a fondo en los datos podemos ver en estos histogramas qué es lo que nos cuenta la historia de la plataforma lacandona.mx, ¿no? Inicialmente podemos ver que la cantidad de eventos que tenemos de vista es completamente desproporcionada a los eventos de cart y purchase, ¿no? Es impresionante la cantidad de vistas que tenemos, ¿no? Esto puede ser un problema que existe en la plataforma, ¿no? En las marcas y en las categorías podemos ver que lo que más prevalece son los celulares, los smartphones. Tenemos Samsung, Apple y Xiaomi como las tres principales marcas con más interacciones en nuestra plataforma y dentro de las categorías tenemos smartphones y tenemos clocks, ¿no? Que aquí pues yo supongo que tiene que ver con los smartwatches, ¿no? Y las computadoras y demás electrónicos, ¿no? En cuanto a los productos podemos ver que al menos entre los primeros cinco que son los que más se han vendido pues no hay realmente mucha diferencia tal vez nada más entre el tercero y el cuarto y seguramente en adelante. No están para sabérlo ni yo para contárselos pero el primer producto pues es el iPhone. El producto que tenemos aquí con este ID que vamos a estar viendo durante el taller es justamente un iPhone ya que si bien no tenemos realmente una descripción del producto sabemos que este pues está dentro de esta categoría y además pues es de la marca Apple, ¿no? Entonces pues si se ve como un pato o huele como pato pues seguramente va a ser un pato, ¿no? El modelo que tenemos que vamos a utilizar en este taller ya dentro de Neo4j es el que estamos viendo en pantalla y a lo que nos hace referencia es justo a lo que hablamos en dos diapositivas anteriores. Si se dan cuenta los nodos habíamos comentado que pues son las entidades de nuestro modelo, ¿no? Y las líneas, las flechas son las relaciones que existen entre cada una de estas entidades. Aquí vemos en el lado izquierdo el camino que les había comentado que realizan los usuarios en la plataforma, ¿no? Un usuario dentro de una sesión realiza alguno de los tres tipos de eventos, ¿no? Esto lo podemos ver aquí, ¿no? User is in user session. User triggered an event, ¿no? El usuario disparó un evento y también el evento sucede dentro de una sesión. El evento tiene también un tipo, tiene una fecha determinada, también está relacionado en producto y este producto está relacionado a otros cuatro elementos, ¿no? Que son la categoría, una subcategoría y una sub-subcategoría, además de una marca. Es de notar que, si recuerdan en el diccionario de datos, tenemos que el category code tiene esta estructura, ¿no? De appliances.kitchen.washers. De ahí obtuvimos justamente las categorías, subcategorías y sub-subcategorías, ¿no? De manera que lo que tenemos aquí en este modelo es justamente lo que está en nuestro CSV, pero abstraído a una estructura de grafo. Ahorita vamos a ver un poquito más de cómo podemos obtener este modelo. Si ya hicieron la carga de los datos y si tuvieron éxito, pues seguramente ya van a poder ver esta estructura, ¿no? Alexandra, por hablar un poquito de Neo4j Desktop. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor, les voy a compartir mi pantalla de Neo4j Desktop. Vamos a seguir rápidamente. ¿Sí la están viendo todos? Sí. Ok. Entonces, justamente para los que van un poco atrasados en la carga, nada más les pongo aquí a la izquierda, en la parte superior izquierda donde está el folder, es donde tenemos la sección de administración de proyectos que nos abre esta cosita negra, esta ventana negra. Para abrir un nuevo proyecto, yo aquí ya tenía cargado Database 2020, pero bueno, y aquí es el primer proyecto de la base de datos de grafos de películas que si quieren explorar, está muy divertida. Pero si quieren abrir, empezamos abriendo un nuevo proyecto. Entonces, me voy al nuevo proyecto, del lado derecho le puedo editar el nombre. Entonces, le pongo Database 2020 Bizarro. Perdón por mis chistes ñoños. Muevo un poquito esta pantalla y le doy clic en la palomita para salvarlo. Aquí agrego una base de datos, por ahí alguien tuvo un problema, no sé si se pudo resolver, pero estamos trabajando con eso. Le pongo Create a Local Database, aquí le pongo el nombre, entonces, grafos 101, siempre le pongo un cero extra y un password. Y voy a elegir la base de datos 3.5.19, las que aparecen con este ícono, que es una flechita, es que no las tengo instaladas, pero puedo elegirla de cualquier forma, lo que sí es necesito conexión a internet para que me baje esa base de datos y entonces creo la base de datos. Tarda un ratito, en particular, pues la RAM, la memoria RAM sí afecta. Si no la tienen descargada, pues además también va a tardar el tiempo de la descarga. Está tardando, ya está. Y para cargar la base de datos se les había pedido que bajaran un archivo zip donde estaban los archivos que íbamos a cargar. Entonces le doy click aquí en la esquina superior derecha donde hay tres puntitos y pongo manage. Me sale esta ventana, entonces en folder le doy click a la flechita, en open folder le doy click a la flechita que apunta hacia abajo y pongo import. Entonces va a abrirme una ventana de mi explorador import que si se fijan no me la abrió, entonces voy a dejar de compartir para compartir toda la pantalla. Espérenme. Porque así ya ven todos, ¿no? Me abrió esta ventana de import, ¿sí la están viendo ahora? Sí. Si se fijan arriba, el path es donde realmente va a estar mi base de datos, es el localhost la base de datos de Neo, ¿no? Entonces es punto Neo4j Desktop, Neo4j Databases, esta es la base de datos que creé, que tiene un identificador universal, el tipo de instalación y el import. Entonces en esta carpeta lo que voy a hacer es voy a copiar los archivos que tenía del database, ¿no? Así tal cual. Estoy en Windows, pero bueno, Linux y Mac deberían ser súper parecidos. Ya que los copié, me regreso a Neo4j y abro la terminal. Entonces me sale la terminal. Un comentario para los que tienen Linux, que bajaron un archivo que tiene terminación punto app image, para correr Neo4j tienen que hacer ese archivo ejecutable. y una vez que esté ejecutable tal cual le dan doble clic. Digo, yo uso Mint y Ubuntu, tampoco soy tan experta, pero debería ejecutarse y correr y ya les abriría esta herramienta de desarrollo. Entonces, me regreso al material que bajé de la red y aquí tengo el comando para Windows. Lo abro. tal cual lo copio y aquí le puedo dar en Edit, le puedo dar Paste y me copia el archivo y nada más le doy Enter y me va a cargar la base de datos. Esto va a tardar un rato porque yo no tengo tanto RAM y además es Windows entonces la mitad se lo gasta el sistema operativo o más de la mitad. Pero bueno, a mí me tardó como 6 minutos, debería ser bastante rápido y en lo que carga me regreso a presentarles el desktop. Aquí tenemos files, aquí esto lo va a explicar Luis cuando ahora en el archivo Play, pero aquí también tenemos unos plugins, ¿no? Neo4j cuenta con un montón de plugins, los podemos ver aquí, le doy click. Tengo APOC que son equivalentes a stored procedures de bases de datos tradicionales. Se llama Awesome Procedures on Cypher. Tengo la librería de ciencia de datos, Graph Data Science Library. Tengo algoritmos de grafos y una cosa nueva que es Neo4j Streams. Quieren, luego nos mandan preguntas y les damos más detalles al respecto. Otra cosa es que también existe Bloom que es un visualizador. El browser que es donde yo hago mis consultas y una herramienta para subir archivos en cargas que es justamente la que estamos utilizando, aunque sea desde línea de comandos para subir estos archivos. Entonces, si quieres, ya te regreso la palabra para que continúes. Claro, sí. Me parece perfecto. Les comparto de nuevo. y ya pueden ver mi pantalla. Sí. Perfecto. Como nos comentaba Alexandra, utilizamos la Import Tool para realizar las cargas de información. Es importante notar que estas cargas solamente pueden realizarse de manera inicial, es decir, la primera vez que vamos a cargar datos a nuestra base. También tenemos otras opciones, por supuesto, una que utilizamos mucho en Binkos es Pentaho Data Integration, que es una herramienta poderosísima para el desarrollo de proyectos ETL. Aquí encontramos varios plugins que nos permiten conectarnos a diferentes fuentes y con estas alimentar Neo4j. Es de notar también, es un dato curioso que Matt Casters, un actual desarrollador en jefe de Neo4j, fue también el creador de Pentaho. Entonces, él mismo realiza los plugins nativos que unen estas dos herramientas y, bueno, están bastante interesantes también. Dentro de Cypher también tenemos una forma de cargar datos que es a través de LoadCSV, que literal, pues, a partir de un archivo CSV podemos convertirlo en un objeto que es manipulable dentro de Cypher. utilizando, por supuesto, Browser, que ahorita vamos a ver un poco más de él. Pero básicamente, pues, es la estructura que tendríamos para crear datos en Cypher, ¿no? Bien, ahora sí, manos a la obra, ¿o no? Vamos a ver qué podemos hacer en Neo4j, en Neo4j Browser, que va a ser nuestro espacio de desarrollo. y inicialmente podemos ver que tenemos tres paneles principales de los cuales vamos a dar más detalles que tienen que ver con el editor de consultas, un panel informativo de la base, además de algunas configuraciones adicionales que podemos hacerle a nuestro browser. Primero, pues, ¿cómo entramos a él? Vamos a ir a Desktop. Aquí ya yo ya tengo cargado la base, ya tengo cargada la base y también tengo instalado el plugin de Graph Data Science. Este, como les comentó Alexandra, lo pueden instalar desde aquí, nada más seleccionan Install. También es importante que, bueno, Graph Algorithms es justamente esta misma librería, pero pues ya está en desuso. Parece ser que nada más le cambiaron el nombre porque ahí no hay muchas diferencias. Sin embargo, pues esta es la que tenemos que utilizar. Vamos a ver este, ahora sí, Browser, para eso voy a iniciar mi base de datos, nada más le pongo en el botón de Play desde Desktop y ya puedo abrirla, ¿no? Le pongo en Open y entramos a Browser. Vemos la interfaz que les había comentado. Si no se ven muy bien las letras, voy a hacer un poco de zoom para que la puedan ver. aquí están los paneles que les comentaba. Aquí vamos a poder escribir nuestras consultas. Vamos a ejecutarlas con el botón de Play apretando Enter, presionando Enter o Control Enter en el caso de consultas de varias líneas. De la izquierda les comentaba, pues tenemos información de la base de datos que es las etiquetas que tenemos de los nodos. todas estas etiquetas tenemos dentro de nuestra base de datos. Tenemos 10 millones de nodos en total. Abajo podemos ver también los tipos de relaciones. 44 millones de relaciones tenemos de todos estos tipos, ¿no? Igual tenemos las propiedades, las llaves de las propiedades que están dentro de la base. En la estrellita podemos tener los scripts de los cuales estamos muy orgullosos porque nos salieron bien padres y son bastante funcionales y para poder tenerlos ahí y utilizarlos en el momento que nosotros lo desemos, ¿no? También tenemos scripts de muestra para utilizarse con las bases que provee Neo4j en lo que les mostró este Alexandra. Para guardar una solamente pues dan el clic en el de en la estrellita, ¿no? Del lado de las de las consultas. También tenemos algunos documentos para aprender un poco más de Neo4j y de Cypher. Estos documentos pues son parecidos al que vamos a utilizar que tienen esta estructura Play Intro. Nada más que el nuestro pues es un poquito diferente. Aquí tenemos también unas en el engrane tenemos también unas configuraciones que podemos hacer en la browser. Podemos cambiarle el tema que ahorita pues ya está muy de moda al oscuro y este pues se ve bastante cool. Yo lo voy a dejar con el clásico y además otras configuraciones que podemos ver aquí en Enable Multi-Statement Query Editor. Este tiene que estar activado si no lo tienen activado activerlo porque vamos a utilizar queries que tienen muchas sentencias. También podemos ver en la parte inferior un poco de información sobre nuestra instancia las bases que tenemos cargadas y la licencia. Bien, ahora vamos a jugar un poquito con Neo4j. Les había mostrado la información de la base podemos también hacer clic en cualquiera de estos y nos va a mostrar justo un poquito más de los datos. Aquí por ejemplo hice clic en Brandt que es una de las etiquetas que tenemos en nuestros nodos y lo que me está mostrando es 25 elementos de esta 25 nodos de esta etiqueta. Aquí en la parte superior tenemos dos píldoras una que nos muestra la cantidad total de nodos que existen y en este resultado que es el resultado de una consulta y aquí tenemos la cantidad específica para Brandt que en este caso son todas. Aquí podemos ver todas las marcas que tenemos estoy tomando Xiaomi estoy tomando Alteco Hansa Oppo todas estas también en el panel izquierdo podemos ver cuáles son las formas que tenemos para representar los datos tenemos la gráfica tenemos en forma de tabla en forma de texto en forma de código porque también tenemos una API para Neo4j no vamos a hablar de esta pero bueno existe si hacemos doble clic sobre cualquiera de los nodos que tenemos en nuestro panel de resultados podemos obtener un poco más de información de ellos en concreto las relaciones que tienen inmediatamente adyacentes por ejemplo voy a hacer clic en Xiaomi y me van a aparecer toda esta cantidad de bolitas de color rojo ¿no? ¿qué significan estas? lo podemos ver en las píldoras que les había comentado arriba tenemos que Brand pues son los azules y Product son los de color rojo si son un poco daltónicos como ellos seguramente van a querer cambiar esto entonces si dan clic en la píldora van a poder ver que en la parte inferior de los resultados pueden ver varios colores estos los podemos cambiar y nos muestra cuáles son los cambios ¿no? también pueden cambiar el tamaño de los nodos en este caso pues voy a dejarlos en el tamaño que estaban y también pueden ver la información que se va a mostrar dentro del nodo en este caso está el ID en donde dice Caption y si le damos en ID entre mayor que y menor que es el ID que le da Neo4j al nodo este es el ID que tiene según nuestra base arriba también en el lado este derecho en la esquina superior derecha podemos ver que podemos exportar los resultados en diferentes formas podemos fijar este resultado para que cuando estemos realizando más consultas pues este no se mueva podemos hacerlo más grande como ya les mostré igual se puede colapsar por si queremos observar otra información que ya consultamos se puede refrescar y lo podemos cerrar veamos un poco más de lo que está del lado izquierdo en la esquina superior izquierda esta fue la consulta que se utilizó para obtener de resultado los nodos que tenemos en el panel de resultados lo que pueden ver pues es justo lo que comentaba Alexandra tenemos dentro entre Matchu y Torn tenemos esta N estos dos puntos este Brand y estos paréntesis que comentaba Alexandra nos hace referencia a este ok veo que hay un poco de delay con el video entonces voy a un poco más lento porque si no se pierden si claro en la parte superior entre Matchu y Torn les comentaba tenemos este texto dentro de paréntesis Alexandra nos comentaba que esto es justamente un nodo entonces pueden ver que la relación entre lo que resulta y este y lo que estamos poniendo en la consulta pues es es este de uno a uno aquí tenemos paréntesis nodos y el resultado nos da nodos después yo ya hice click y ya aparecieron las relaciones pero en la consulta inicial pues no existía esto también tenemos esta N que pues es justo la que está de este lado que nos hace referencia tal vez a las variables y este Limit que nos está haciendo referencia justo a la cantidad de resultados que estamos regresando no es necesario que la pongamos sin embargo pues igualmente Browser tiene un límite porque bueno se ven muy bonito estas las bolitas los nodos las relaciones pero si no este tenemos cuidado si este hacemos una consulta demasiado grande pues tal vez no nos vaya a responder ya que Neo4j pues es una herramienta para realizar consultas no es este no está optimizada para visualizarla para visualizarlos si queremos visualizar los datos también existe otra herramienta que ya les comentó Alexandra que justamente es Bloom y de hecho pues tiene una interfaz justamente hecha para visualizar los datos en forma de grafo entonces aquí podemos limitarlos o extenderlos si yo le pongo 5 pues nada más van a aparecer 5 5 marcas que son las que tenemos en el resultado para hablar un poco más de Cypher vamos a utilizar el archivo que les hemos mandado como requerimiento para esto voy a cerrar browser y este y les voy a mostrar cómo este cargar este archivo ¿no? el archivo este tiene el nombre de dataday.neo4j browser guide nada más tienen que dar clic en files en el proyecto en el cual están realizando este sus consultas bueno lo que estamos realizando en el taller van a la la dirección en donde se encuentra el archivo lo selecciona y ya está cargado ¿sale? ahora como lo utilizamos solamente hay que cargar hay este que dar clic justamente en este archivo en este en files le damos clic y lo que nos va a abrir es este un browser ¿sale? pero esta vez con el este las consultas que vamos a estar realizando para aprender un poco más de Cypher importante pues es que den clic en fijar en pin at the top para que al momento de que estemos realizando nuestras consultas pues estas no se vayan recorriendo bien entonces como nos comentaba Alexandra Cypher es un lenguaje declarativo que está inspirado en SQL pero que está optimizado para realizar consultas en bases de datos basadas en grafos ¿no? en concreto actualmente pues Neo4j actualmente pues igual se está viendo la posibilidad de hacer como de Cypher el lenguaje como estándar para para las bases de datos basadas en grafos entonces en Neo4j como nos comentaba igual Alexandra está construido con lo que se conoce como arte ASCII ¿no? porque estamos dibujando con los símbolos lo que nosotros queremos consultar en nuestra base de datos los nodos van entre paréntesis esto siempre va a ser así pueden ver que aquí pues tenemos dos nodos en este en este patrón lo que vamos a utilizar en en las consultas lo conocemos como patrones y dentro de los corchetes vamos a poner nuestras nuestros tipos de relación de manera que el patrón que yo estaría buscando si hago una consulta con este pues es que el nodo 1 esté relacionado con el nodo 2 en con el tipo de relación relación ¿no? las relaciones pues van dentro de corchetes también podemos ponerle dirección a las relaciones no es necesario en la en la en la en la en la parte de las consultas podemos hacerla sin dirección pero en la parte de la creación de datos sí tenemos que ponerle una dirección además de un tipo de relación pasamos ahora sí ya a ver cómo se ven las consultas en Neo4j en Cypher como les comentaba dentro de Match y Return que van a ser nuestros similes del select en SQL en SQL tenemos los patrones que vamos a estar utilizando para consultar los datos en Neo4j ya este les había comentado que bueno pues estos son los nodos estas son las relaciones este es otro nodo en este caso pero también tenemos otros elementos que no estaban en la en la diapositiva anterior digamos esta U y esta US los dos puntos nos hacen referencia a las etiquetas en caso de los nodos son las etiquetas de manera que este nodo pues sería un nodo con etiqueta user y se lo estamos asignando a la variable U esto para poder utilizarla en el futuro en la en la siguiente bueno durante toda la consulta en este otro nodo estamos buscando aquellos que tienen la etiqueta user session y le estamos asignando la variable US y la relación entre ellos pues es is in tiene el tipo de relación is in aquí igual utilizamos los dos puntos para señalar justamente esta parte entonces en concreto lo que estamos buscando aquí pues son todos aquellos usuarios y este que están relacionados con sucesiones ¿no? básicamente buscamos usuarios y sucesiones si hacemos si ejecutamos esta consulta vemos debajo en los resultados que es lo que obtuvimos ¿no? tenemos un usuario y cinco de sus relaciones con nodos de tipo user session en otras palabras cinco sesiones que ha tenido este usuario en nuestra plataforma ¿no? aquí lo limité a cinco pueden ser más por supuesto podemos poner este diez podemos poner quince y nos van a salir quince relaciones de ese estilo ajá un comentario un comentario de lo de la dirección que cuando no le ponen dirección busca en los dos lados o sea busca de los dos lados de los nodos ¿no? o sea buscaría en usuario y en sesión pero cuando le pones una dirección el query puede ser más rápido porque justamente solo busca un lado del nodo un lado del patrón pues sí por supuesto es un excelente apunte porque nos puede ayudar a este a mejorar nuestras consultas va a haber ocasiones en las cuales no podamos tener esa dirección porque es el modelo está construido de esa forma pero en este caso pues sí sucede así ¿no? sabemos que este por el modelo que vimos este hace un momento que este el usuario está dentro de la sesión ¿no? esta la dirección tiene que ser del usuario hacia la sesión ¿no? perfecto pasemos a la siguiente consulta tenemos varias sentencias también en Cypher y una de estas pues es where que es bastante conocida para aquellos que han utilizado este el lenguaje SQL y funciona no exactamente de la misma manera pero es este pero nos pero cumple con la misma función ¿no? la sentencia where no es exactamente un filtro en Cypher porque lo que estamos lo que pensaríamos es que pues aquí estoy obteniendo todos los usuarios perdón en la parte superior en la primera línea de la consulta podríamos pensar que el patrón pues es que estoy obteniendo todos los los nodos que son de etiqueta y user ¿no? y en el where estoy haciendo un filtro para nada más obtener aquellos que tienen en su propiedad id este valor ¿no? lo que realmente estamos haciendo es así es agregarle restricciones al patrón que estamos que escribimos en la parte de arriba en el match de manera que no estoy obteniendo todos los nodos de etiqueta user sino que estoy buscando aquellos que también cumplen con esta con esta restricción ¿sale? entonces aquí estoy buscando usuarios que tengan como id este id que está aquí ¿no? esta anotación la utilizamos justamente para acceder a las propiedades que tienen los nodos usaríamos la misma si estamos buscando en las relaciones las propiedades que tienen ¿no? u.id u siendo la variable que está antes de los de los dos puntos si la ejecutamos pues lo que nos resulta es justamente este nodo que es el que tiene este las el id que nosotros buscamos igual si le damos click pues nos van a aparecer las relaciones que tiene inmediatamente pueden ver en los resultados que tiene en la parte superior la barra superior event tiene una cantidad de 10 es decir este usuario ha tenido 10 eventos en nuestra plataforma y esto ha sido en 8 sesiones porque tenemos 8 nodos del tipo user session igual podemos hacer doble click por cada una de las sesiones para ver un poco más de este lo que lo que tiene dentro de sí ¿no? como les comentaba pues hay varias formas de realizarlas restricciones no solamente pueden ser hacia las propiedades que tenemos tanto en las relaciones como en los nodos también podemos hacer restricciones sobre los patrones que debe cumplir nuestra consulta ¿no? nuestro subgrafo lo que estamos afinando pues son subgrafos de todo el grafo que tenemos como base de datos ¿no? entonces en esta consulta vean en la parte superior en el match estoy estoy buscando todos aquellos productos que tienen una marca ¿no? y dentro de las restricciones estoy poniendo que esa marca tenga que ser Apple ¿no? entonces estoy buscando todos aquellos artículos que son de Apple y además busco que no se cumpla este patrón que bueno este patrón nos hace referencia que P tiene una subcategoría que es Smartphone ¿no? y estoy buscando que no suceda esto entonces en otras palabras estoy buscando todos aquellos productos que son de marca Apple que no son Smartphones ¿vale? nuevamente lo estoy limitando a cinco puede ser la cantidad que ustedes quieran ¿no? aquí en el panel de resultados podemos ver los cinco que consultamos igualmente si damos doble clic sobre ellos vemos qué es lo que son ¿no? en este caso pues este no tiene una categoría no podemos saber exactamente qué fue qué es este producto sin embargo este otro voy a moverlo un poquito más al centro vemos que voy a cambiarle el color a este para que se note más el producto este 130 5237 es una notebook en su subcategoría y es una computadora en su categoría ¿no? entonces aquí podemos darnos una idea de qué producto es este ¿no? y definitivamente pues es de Apple tiene esa marca pero no es un smartphone entonces de esta manera podemos utilizar estos filtros también existen las agregaciones por supuesto tienen algunas modificaciones además de tener las usuales que son pues count zoom mínimo máximo average tenemos también una función que a mí me parece muy interesante que es collect collect nos recolecta justamente los resultados en forma de lista esto podría ayudarnos por ejemplo si estamos conectando Neo4j ya a nuestra aplicación a nuestra plataforma de e-commerce ¿no? para obtener resultados ya en forma de lista entonces las agregaciones les comento se realizan de una manera un poco diferente porque aquí hay una agregación y en ningún momento le estoy diciendo group by que es pues algo que cambia en Neo4j ¿no? hay veces que pienso que Cypher pues justamente hace los cambios con respecto a SQL en todas las cosas que no nos gustan ¿no? por ejemplo esta ¿no? de poner el group y todo esto ¿no? que pues sí es una lata ¿no? a veces en esta consulta lo que estamos viendo en el match en la parte superior la primera línea es que estamos buscando todos aquellos productos que tengan una categoría ¿no? es decir todos los productos y su categoría en el return estamos viendo que estoy accediendo a la propiedad code de C de la letra C que en este caso hace referencia a la categoría es la variable que tenemos en la categoría y estoy agregando sobre esta llave ¿no? que va a ser la manera en la que vamos a contar nuestros productos ¿no? que justamente es lo que tenemos aquí ¿no? agregamos la cantidad de productos sobre las categorías ¿no? y aquí pues estamos limitando los resultados a que estén ordenados de mayor a menor para saber cuáles son las categorías que tienen más productos ¿no? en nuestra plataforma aquí podemos ver en los resultados que Electronics es quien se lleva realmente la medalla porque tiene 13,914 productos también podemos cambiar esta consulta que en vez de descendente pues sea ascendente y aquí podemos ver podemos ver las en los resultados los que bueno la medicina la categoría de medicina pues es justo la que tiene una mayor cantidad de perdón una cantidad menor de productos en toda la base ¿había visto que querían responder una pregunta? sí justamente preguntó perdón perdí la pregunta Edgar que si los atributos de un producto siempre deben ser otro nodo o pueden almacenarse atributos dentro del nodo justamente eso dependerá siempre mucho del modelo de datos hay veces que conviene sacar algo que puede ser simplemente no los llamamos atributos los llamamos propiedades como un nodo aparte para facilitar estas trayectorias ¿no? si piensas en una dirección dependiendo de las búsquedas que quieras hacer la calle puede ser una propiedad pero tal vez el código postal te conviene sacarlo como un nodo porque siempre vas a querer saber cuántas personas están dentro de ese código postal entonces la búsqueda va a ser mucho más fácil si la haces por nodos y relaciones en lugar de abrir las propiedades sí igual también si tenemos los atributos dentro del nodo dependiendo por supuesto qué tipo de atributos sean pues puede que estos se estén repitiendo ¿no? por ejemplo si hubiésemos puesto la categoría dentro del producto pues hubiéramos tenido varios nodos con una propiedad de electrónicos ¿no? una propiedad de smartphones y pues esto estaría aumentando también el tamaño de la base entonces en nuestro caso no es tan tan problemático pero si si nuestro caso de uso involucra mucha información pues seguramente nos va a alentar las consultas entonces sí la respuesta sería pues sí depende depende del modelo y cómo vayamos a utilizarlo para para este responder las problemáticas y preguntas que nosotros tenemos de nuestros datos perfecto bien este continuamos con la que sigue este que sigue siendo pues una agregación haciendo uso de de collect ¿no? que les comentaba pues es es algo interesante en la parte superior de las dos las los dos patrones esta vez ya están separados por una coma esto lo que significa simplemente pues es que es parte del mismo patrón como pueden ver pues está relacionado a partir de p ¿no? que es este nuestra variable asignada al producto en caso de que no existe una relación se puede hacer sí pero no siempre va a ser la mejor manera de hacer nuestras queries ya que igual depende ¿no? por supuesto del caso de uso porque lo que estaríamos haciendo aquí pues es lo que se conoce como un producto cruzado en lo que todo este conjunto se relacionaría con este otro conjunto y obtendríamos muchísimas muchísimos resultados ¿no? entonces depende de qué es lo que nosotros queramos obtener pero en general la coma la utilizaríamos para ampliar el patrón del cual queremos obtener subgrafos ¿no? entonces dicho esto aquí estamos obteniendo productos y su subcategoría y de estos productos estamos obteniendo también su marca en el where estamos realizando una restricción a que la subcategoría sea solamente igual a smartphones ¿no? entonces estamos buscando todos los productos su subcategoría y su marca que sea smartphone ¿no? entonces todos los productos smartphones y su marca y le estamos recolectando en el return le ejecutamos y este el resultado pues es justo la lista de todas las marcas que tenemos en nuestra base que venden celulares que venden smartphones ¿no? este Bravi, Sopo, Sony, Huawei, Nokia, Xiaomi, etc. ¿no? en la siguiente consulta pues vamos a ver quién es quién en la venta de smartphones en nuestra en nuestra base de datos ¿no? y bueno de hecho en nuestra plataforma en general el width es una una sentencia muy curiosa porque nos permite hacer como una especie de checkpoint de manipulación de los datos antes de realizar bueno otros pasos en nuestra consulta en este caso pues tenemos que width tiene dentro de sí algo que es similar a lo que tendríamos en el return esto siempre es así podemos hacer todo lo que podamos hacer en el return también lo podemos hacer en el width es decir también podemos ordenar y limitar nuestros resultados nuestra consulta nos nos está haciendo referencia que bueno tenemos un evento y su tipo un evento y el producto al cual está relacionado en el width estamos restringiendo a que el tipo pues sea de compra en el width estamos haciendo una una agregación sobre los productos y la cantidad de eventos que tenemos de ese de ese de ese tipo entonces en concreto en toda esta consulta estamos obteniendo las ventas que hay por producto los eventos de compra que hay por producto en la siguiente parte de la de la consulta en el order buy los estamos ordenando y este limitando a tres resultados entonces toda esta parte de aquí lo único que está haciendo es obtener los tres productos más vendidos en nuestra plataforma y después del order buy podemos utilizar todo lo que pusimos en el width es importante que todo lo que necesitemos en nuestra consulta posterior al width esté dentro del width porque no vamos a poder acceder a ella a esa información después del width si por ejemplo quisiera acceder a t no podría hacerlo de este lado porque no lo estoy pasando en el width posterior a esto tenemos el match del cual estamos obteniendo de los productos estamos obteniendo la marca entonces toda la consulta está obteniendo los tres mejores productos los tres productos más vendidos y la marca que tienen si la ejecutamos pues vamos a ver que hace mucho sentido porque vemos que Samsung y Apple son las marcas que tienen a los tres mejores productos alguno de los dos seguramente va a estar repetido me parece que es Apple podemos ahondar más en esto si realizamos algunas otras consultas ahora para crear información dentro de Neo4j una vez hechas ya nuestras cargas masivas y demás también podemos hacerlo a través de Cypher cuando creamos nodos podemos hacerlo de la misma forma que nosotros los recuperaríamos es decir en vez de poner match pondríamos create y esto nos creería un nodo si le doy click nos dice agregada una etiqueta agregada un nodo y agregada una propiedad si nosotros buscamos ese nodo si en vez de create le pongo match y este si en vez de create le pongo match y después le pongo return u que es la variable que tenemos ahí nos va a salir justamente el nodo que hemos creado para crear una relación es importante que le asignemos un tipo y además de esto una dirección habíamos comentado que en las en el match no es necesario poner la dirección pero en el caso del create si necesitamos poner una dirección y además el tipo de relación podemos crear nodos anónimos que no tengan etiquetas y que no tengan propiedades pero pues bueno no nos van a ser de mucha utilidad realmente entonces se puede hacer pero en las relaciones no igualmente para setear para darle un valor a una propiedad podemos hacerlo de esta forma aquí lo que estoy haciendo es hacer un match al nodo que creamos y setearle la variable username con el valor alice pueden ver que nuestra base de datos del lado izquierdo en la información no tenemos una propiedad que sea username entonces este nodo pues sería el primero que va a tener esa información la creamos se creó la propiedad y regresamos al resultado que tenemos al inicio que es en la consulta anterior vamos a refrescarla y ahora lo que pueden ver en la parte inferior del resultado pues es que ya tiene el nombre alice entonces este es el único usuario que tiene nombre y esta es la manera en la que utilizaríamos create existe otra forma también de crear información dentro de cipher y es el merge que Neo4j nos dice que pues es la que debería ser la forma en la cual nosotros creemos información porque se asegura de que la información existe de una manera única ya que merge no solamente crea como el el comando anterior sino que también busca y de hecho lo hace primero primero busca si existe toda esta toda esta todo este patrón y si no existe lo crea ajá por ejemplo hagamos el ejercicio con este si si lo ejecutamos nos va a decir que se crearon este se agregaron dos etiquetas se crearon dos nodos las propiedades y se hizo una relación si lo volviéramos a intentar pues que es lo que sucedería no tenemos cambios ¿sale? ¿por qué? porque ya existe ¿sale? también podemos crear relaciones a partir de un match noten aquí como este tenemos este warning porque es justo de lo que les comentaba del producto este cartesiano ya que entre estos dos patrones pues no existe una relación sin embargo pues estoy haciendo una restricción aquí a que el id sea justo del del nodo que acabamos de crear con merge y el id pues es un id cualquiera de la base de datos ¿sale? entonces este lo ejecutamos aquí noten que bueno si bien ya existen las dos variables que estoy este poniendo aquí o bueno ya tienen un valor lo que no existe pues es este la relación y es justo lo que va a crear ¿no? si lo que estamos creando no es completamente nuevo en su totalidad no lo va a crear merge a menos que venga de un match ¿sale? eso es este muy este muy importante aquí se creó la relación vamos a bajar un poco vamos a hacer bueno vamos a obtener este el nodo que creamos voy a modificar un poco la consulta y vamos a buscar este nodo con un match ¿sale? le ponemos return le pongo la u y lo ejecuto aquí pues aparece en nuestros resultados el nodo que hemos creado y si le doy doble clic pues van a aparecer las dos relaciones que le hicimos ¿no? uno hacia una sesión y este otro hacia el producto ¿sale? entonces de esta de esta manera pues es que este podemos crear información dentro de Cypher ¿sale? ahora ya entrando a la materia de los sistemas de recomendación voy a regresar un poco a la presentación y voy a explicarles un poco de los sistemas que hemos creado para este para los ah perdón me parece que hay una pregunta que quieren este resolver este ¿qué pregunta es? ¿cómo determinas los tipos de relación? ¿los tipos de relación? pues bueno como este hablamos al inicio Alexandra nos comentaba que los tipos de relación son bueno las relaciones perdón son verbos ¿no? entonces en cuanto al bueno el texto que diría esa relación pues buscaríamos que tenga sentido en nuestra en nuestro modelo ¿no? por ejemplo este regresemos un poquito muy rápidamente a a este a browser y veamos el modelo lo pueden hacer con esta consulta de coldb esquema y voy a hacerlo grande para que puedan observar ¿no? aquí le voy a poner event el nombre ¿sale? las relaciones que vamos a crear pues son todas aquellas que tienen sentido en nuestra en nuestro modelo ¿no? por ejemplo lo que habíamos hablado al inicio es que los usuarios estaban iniciaban sesión y por ello estaban dentro de una sesión ¿no? por ejemplo voy a poner aquí el user user is in session ¿no? entonces aquí tiene sentido el nombre porque el usuario pues está dentro de esa sesión ¿no? el evento tiene bastantes bastantes más relaciones y podemos ver que event happened in user session ¿no? porque el evento sucede dentro de esa sesión el usuario disparó un evento al momento de realizar alguna de las acciones posibles ¿no? el evento pues tiene un día en el cual tuvo lugar un evento tiene este mes tiene una hora que está relacionado a la fecha etcétera ¿no? entonces es importante que en nuestro modelo podamos abstraer todas las relaciones que son importantes para lo que queremos resolver ¿no? por ejemplo aquí para nosotros fue importante pues los productos porque vamos a utilizarlo en nuestro sistema de recomendación también fue importante es importante las categorías porque también las vamos a utilizar en nuestros sistemas ¿no? entonces para ser concretos pues es justo eso ¿no? ¿qué es lo que va a ser útil en nuestra en este para nuestro modelo y de qué manera se relaciona con las entidades así es como haríamos nuestras sí finalmente justo tanto en nodos como relaciones siempre hay que pensar que van a depender del caso de uso a mí me frustra que cada vez que me pregunto algo siempre me dicen ah es que depende ¿no? me frustra cuando lo digo pero finalmente pues es una verdad que tenemos que aceptar todo depende del caso de uso entonces depende de las preguntas que quieras hacer por eso tienes que conocer como muy bien los datos y las necesidades del negocio y digo hay negocios en los que las relaciones son muy directas por ejemplo recordando lo que mencioné de una telco cuando tienes una red de telecomunicaciones tienes ciertos elementos que físicamente tienen una relación con otro elemento o sea hay un cable que los une ¿no? o sea tienes un router tienes un equipo tienes esos serían los nodos y esos serían las relaciones aquí siempre hay que ver cuál va a ser la mejor forma de diseñar tu grafo para que las consultas sean óptimas ¿no? es un poquito como decía un amigo es como como esta película de Disney de la ratita ¿no? Ratatouille ajá que todo mundo puede ser un chef pero pocas personas pueden ser un gran chef ¿no? entonces pues sí todos podemos ser un grafo pero pues pocas personas hacen grandes grafos tenemos que entrenarnos muy bien entonces dependerá de lo que quieran responder pues y hay que tener muy en cuenta que hay veces que es más fácil o sea lo importante de las relaciones ya son a nivel mucho más técnico es que como están salvadas en la o sea en un nodo yo tengo la relación o sea siempre me dice el nodo en el que empieza y el nodo en el que termina y tengo esa dirección en una lista de listas una lista ligada donde tengo el espacio en memoria entonces para los conocedores de esto pues realmente voy directamente a donde está ese nodo no estoy buscando a donde está esa relación y a qué nodo apunto no estoy buscando en una serie de tablas pero bueno ahí es un poco el expertise de qué vas a resolver y qué relaciones tienen sentidos para tu modelo ¿no? Sí por supuesto igualmente nos pregunta si existen relaciones predeterminadas no es así nosotros ponemos esas relaciones nosotros decimos cuáles son las relaciones que creemos que creemos para nuestro para nuestro problema por ejemplo para nosotros tenía sentido la relación bot porque tenemos que usuarios compran los artículos ¿no? entonces pues nosotros podemos ponerle el nombre que nosotros queramos y que nos haga sobre todo que nos haga sentido ¿no? Este perfecto ya entrando a la materia de los sistemas de recomendación retomemos un poco lo que decíamos de los datos de que bueno nuestros usuarios están pasando demasiado tiempo viendo productos e incluso alguno de ellos pues ni siquiera está comprando entonces hay que ayudarles a decidirse ¿no? Jorge también es un experto en e-commerce y nos comentaba que pues cada click que hace el usuario pues nos está nos está alejando de él ¿no? estamos perdiendo usuarios con cada click que se hace en la plataforma de e-commerce ¿no? entonces por eso vamos a crear un sistema de recomendación que va a tener dentro de sí tres métodos que se complementan para mejorar la experiencia del usuario en diferentes momentos ¿sale? El primero de estos pues está relacionado con la coventa que nos habla de aquellos artículos que frecuentemente se compran en conjunto dentro del modelo podemos ver que bueno es una sesión que este en la cual suceden dos eventos y cada uno de estos eventos pues es de compra pero pues este es de dos productos ¿no? que pueden ser iguales o pueden ser diferentes lo que buscaríamos en la coventa pues es que qué tan frecuente es es que suceda esto ¿no? que este producto se compre en conjunto con este otro producto ¿no? y si de verdad pues es muy frecuente entonces nos convendría hacer una recomendación para todos los usuarios que estén viendo este producto de este otro ¿no? porque tal vez pues le sea funcional ¿no? esa parte pues es clásica ya en los servicios de e-commerce y podemos ver que pues siempre es como pues estos productos se compran juntos ¿no? la similitud de usuarios que va a ser pues la parte importante bueno no importante sino la parte más elaborada de este sistema de recomendación porque va a estar relacionado con los algoritmos que podemos ejecutar dentro de Neo4j ¿sale? esta es la la librería que instalamos hace un momento ¿cómo se hace? ¿cómo haríamos esto? pues bueno primero tenemos que obtener una métrica de similitud entre los usuarios y con esto con esta con esta medida de similitud podemos ver qué usuarios son similares y qué productos han comprado en común ¿no? y lo que buscaremos pues es recomendarle al usuario que no ha comprado esos productos pues justamente esa lista de productos no comprados con usuarios similares ¿no? esto lo lo podremos pensar para hacer la recomendación dentro de la página de inicio o tal vez incluso por eventos solamente que pues va a haber ocasiones en las cuales no se pueda porque hay usuarios que no han comprado tantos artículos ¿no? entonces la la similitud tal vez no sea tan fuerte digamos ahora el siguiente método pues es de vistos versus comprados que pues es el camino que normalmente seguimos cuando estamos comprando que es comparar precios comparar características y demás entre los productos ¿no? entonces aquí estamos buscando aquellos eventos en los que dentro de una misma sesión tenemos que se ha visto un producto y se ha comprado otro ¿no? para que pues esto tenga un poco más de sentido estamos buscando aquellas aquellas situaciones en las que esto suceda y además pues sean productos de la misma categoría porque esto significaría podríamos pensar que este que vio pues fue preferido por este que sí compró ¿no? entonces si esto es muy frecuente si es muy frecuente que la gente vea este producto y en su lugar compre este otro entonces cada vez que alguien esté viendo este producto pues más bien podríamos recomendarle este ¿no? para que ya no dé más clics en la plataforma ¿sale? entonces eso sería lo que buscaríamos con estos sistemas ¿no? vamos a ver cómo los podemos realizar en Neo4j justo en el mismo este en el mismo este archivo Play podemos ver las las consultas que utilizamos para los métodos de recomendación ¿no? el primero de estos este métodos es el de Coventa como pueden ver en el archivo Play que es justo el siguiente slide para hacer más grande y más corto el espacio pueden presionar Esc una vez que estén dentro de de este de la del editor de consultas y podemos ver aquí pues un patrón bastante grande ¿no? al menos más grande de los que hemos tenido hasta ahora vamos a ver por partes qué es lo que significa cada uno de estos de estos patrones ¿no? la primera parte de la consulta estamos buscando eventos que sean del tipo del tipo compra ¿no? y de estos eventos estamos obteniendo sucesión ¿no? y estos eventos los estamos restringiendo a que sean de este producto ¿no? que si recuerdan pues es justamente el iPhone entonces aquí en esta primera parte estamos obteniendo las ventas del del producto iPhone en su sesión ¿no? en la sesión en la que sucedió en la siguiente parte de la consulta estamos buscando todos aquellos eventos que sucedieron en la misma sesión si se dan cuenta pues es la misma variable US que también fueron del tipo compra y este y estamos obteniendo el producto de ese evento ¿no? entonces en concreto acá tenemos en esta en toda esta consulta eventos de compra y debajo eventos de de venta perdón y de coventa ¿no? en la parte de abajo en el return estamos contando todas aquellas situaciones en las que sucedió esto es decir ¿cuántas veces sucedió que este producto el iPhone se compró con el producto P2 y estamos obteniendo las cinco mejores ¿no? aquí tenemos una agregación que nos hace referencia a esto ¿no? entonces lo ejecutamos y podemos ver algo bastante curioso ¿no? de hecho sucede que el iPhone se compra comúnmente en conjunto con otros iPhone ¿sale? esto pues nos da una idea de cómo es que funciona nuestra nuestra plataforma ¿no? mucha gente pues realmente sí está comprando demasiados celulares ¿no? entonces pues tal vez sería conveniente tal hacer una promoción sobre esto este o demás ¿no? pero sí es un resultado muy curioso ¿no? en 18 ocasiones sucedió esto el siguiente método de recomendación les comentaba pues es de productos preferidos de los vistos versus los comprados la consulta pues es un poquito más grande sin embargo no deja de ser solamente una consulta y es bastante similar a la que tenemos en el anterior el match en las primeras tres líneas incluye los mismos elementos ¿no? buscamos eventos su tipo de ese evento el producto de ese evento la sesión ¿no? en la siguiente parte este bueno antes aquí hay que notar la variable t la que tenemos para el tipo lo estamos restringiendo a que sea una compra ¿sale? entonces en esta primera parte buscamos eventos de compra ¿sale? una razón por la cual primero hacemos esta ponemos este patrón es porque hay hay menos cantidad de eventos de compra que de vista entonces si buscamos primero los de vista pues tal vez estemos recorriendo demasiada información ¿no? es una forma de de tunear nuestras nuestras consultas ¿no? en la siguiente parte de la misma sesión estamos obteniendo los eventos que sucedieron pero esta vez con otro tipo noten que aquí ya no es la misma variable que tenemos en la primera línea ¿no? tenemos T2 y T2 está relacionada al tipo view entonces estamos buscando todos los eventos que tienen una compra y las sesiones ocurrieron y de esa sesión estamos obteniendo todos los otros eventos pero que esta vez fueron de vista ajá en el siguiente patrón estamos agregando la restricción de que sean de la misma categoría ¿sale? entonces en concreto pues son eventos de compra eventos de vista que sucedieron en la misma sesión y que sean de la misma categoría ¿no? nuevamente aquí estamos filtrando sobre el iPhone puede ser con cualquier otro producto aquí nada más lo hice para que sea en relación a los otros que hemos tenido ¿no? los filtros que ya hablamos y además pues estamos pidiendo que los productos sean diferentes ¿no? para que no nos toque lo que tuvimos en la consulta anterior además pues no no nos interesaría mucho esa relación ¿no? y en el return estamos haciendo nuevamente la agregación para limitarla a los tres a los cinco mejores productos preferidos ¿no? entonces en concreto ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos obteniendo todas aquellas ocasiones en las cuales el producto P2 fue comprado y el producto iPhone perdón perdón disculpe es todos aquellos eventos en los que todas aquellas sesiones en las cuales el producto P2 fue visto nada más fue visto y el producto P fue comprado ¿vale? y las estamos contando para saber cuál es la más frecuente ¿no? entonces si lo ejecutamos podemos ver que el producto 14249 pues tiene ha habido seis ocasiones en las cuales este se ha preferido sobre el iPhone ¿no? tal vez nos podría ayudar mucho saber que este que marca tiene o que otras interacciones tiene para aprender un poco más de este método de recomendación ¿no? sin embargo pues podemos recomendarle a los usuarios todos estos que tenemos acá ¿no? porque si está viendo este y en seis ocasiones pues se prefirió el otro entonces sería bueno este realizar esta esa este recomendación ¿no? bien ahora el el este the tree in the top ¿no? el el método de este similitud de usuarios va a requerir un poco más de consultas van a ser dos adicionales y vamos a tener que crear una nueva relación sale entonces la primera de estas consultas noten aquí que pues ya cambia bastante a lo que estamos acostumbrados esta consulta lo que hace es este crear una un grafo intermedio que este que nos va a ayudar a ejecutar el algoritmo sin necesidad de utilizar todo el grafo que nosotros este tenemos en base de datos este grafo no se va a crear en nuestra base va a quedar nada más en memoria para que lo podamos este utilizar ¿no? aquí pues le puse el nombre user graph aquí le estamos en el siguiente comando en user y product le estamos diciendo cuáles son las etiquetas que queremos de las cuales queremos restringir el uso del 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 grafo es decir solamente en nuestro grafo van a haber dos etiquetas user y product y además estamos buscando nada más la relación bot ¿sale? la relación este de comprado user bot product ¿no? entonces creamos esta le damos click aquí y nos va a crear el grafo que vamos a utilizar para nuestro algoritmo ¿ajá? entonces esto también nos ayuda sobre todo si queremos realizar varias ejecuciones del algoritmo con algún otro ¿no? por ejemplo en esta otra consulta lo que estamos haciendo ya es la ejecución del algoritmo y lo estamos haciendo en un modo que que es el modo de escritura que justamente nos va a ayudar a que lo que sea que obtenga el algoritmo lo va a escribir en nuestra base de datos ¿cómo lo va a hacer? lo va a hacer en forma de una relación que en este caso pues estoy poniendo el nombre similar y este otro parámetro pues nos dice cuál va a ser el nombre de de la propiedad que vamos a utilizar para el score de similitud entre los usuarios ¿no? estos otros dos parámetros ya son para el algoritmo y hacen referencia que bueno Degree Cutoff va a buscar nada más aquellos usuarios que hayan hecho más de cinco compras porque bueno pues no nos van a interesar los que tengan menos podemos modificar este si vemos que el significado no es tan relevante es para tunear ¿no? es justamente este este algoritmo y también estamos obteniendo nada más se van a crear aquellas relaciones que sean las top seis ¿no? porque es probable que también nos crea una relación con el mismo nodo y bueno no estamos realmente interesados en esta en esa situación ¿no? entonces lo dejamos en seis para crear nada más cinco relaciones por nodo las cinco los cinco usuarios que son más similares entre sí ¿no? esto no quiere decir que nada más vayamos a crear cinco perdón seis en este en todo el grafo ¿no? sino que por cada usuario nada más vamos a obtener los seis mejores ¿no? lo ejecutamos nos va a dar aquí algunas estadísticas de cuánto se tardó en escribir este cuántos nodos fueron comparados cuántas relaciones ¿no? fueron escritas ahora ya podemos este ver dentro de nuestra información de la base de datos que ya se ha creado la relación similar la podemos ver aquí y además también se ha creado la llave la propiedad score ¿no? entonces ya está en nuestro modelo bueno pues vamos a verlo rápidamente nada más que bueno ya se nos está acabando el tiempo este noten que esta no existía ¿no? la relación similar no existía y es de user a user ¿vale? entonces hagamos la recomendación aquí veamos rápidamente qué es este lo que tenemos en la consulta buscamos recomendaciones para el usuario U ¿sale? entonces lo que buscamos aquí es todas aquellas relaciones que tenemos de la parte del tipo similar hacia usuarios U2 ¿no? es decir todos los usuarios que son similares a el usuario U y de U2 estamos obteniendo todos los productos que ha comprado ¿sale? entonces obtenemos usuarios similares a U y de U2 obtenemos todos los productos que han comprado ¿no? entonces estamos interesados aquí nada más en aquellas aquellos productos que nada más un detalle para los que no esa esa llamada que estás haciendo al procedimiento al procedure mucha gente no le está jalando nada más que por favor verifiquen que agregaron el plugin de Graph Data Science Library sí recuerden que esto está aquí este plugin debe estar instalado en nuestra base para que podamos acceder a esas a esas llamadas perfecto este bien continuemos con el método buscamos como les comentaba pues aquellos productos que han comprado los usuarios similares al usuario U lo estamos usando como una especie de ancla buscamos aquellos usuarios que no son U por supuesto que sea diferente U de U2 y además estamos buscando que no existe el patrón de que U compró P chale P es el producto que estamos obteniendo en nuestra consulta entonces pues si ya lo compró pues realmente no nos va a servir mucho si recomendarle esto puede que sí lo compre otra vez porque es algo que necesita pero pues continuamente como su despensa etcétera pero si estamos hablando de recomendaciones como las que estamos buscando hacer que sean de productos que no han comprado pues seguramente va a ser un poco más útil en algunos casos entonces para eso hacemos esta restricción estamos agregando sobre cada uno de los ideas de usuario y recolectando todos aquellos productos que les podemos recomendar lo ejecutamos y este ya bueno algo que sí podemos agregar para no tener tanto ruido pues es un distinto para tener solamente los productos únicos entonces aquí por usuario podemos ver que ya todas estas son las recomendaciones que podemos hacer a este usuario que pues sí son bastantes estas son las que podríamos ponerle en su página de inicio para que diga ah pues este producto se ve interesante este otro se ve bastante interesante y necesito este y es justo lo que buscaríamos que entre a la página y vea un panel que le diga algo así como otros usuarios similares a ti compraron esta cosa esto esto sería de los métodos de recomendación aquí en la presentación que se les compartirá en su momento pues tiene un poco más de información entonces vamos a hacer un un wrap up rápido vimos un poco de la teoría de grafos cuál fue su historia definiciones conceptos básicos que nos ayudan a entender el siguiente paso que fue el de las bases de datos basadas en grafos los nodos y las relaciones como es que se utilizan en una base relación perdón basada en grafos un ejemplo de e-commerce el set de datos de Kaggle que utilizamos para hacer nuestro taller un poco más de información sobre el Neo4j que es este desktop que es este browser qué consultas podemos realizar en Cypher cuáles son las diferencias que tenemos con SQL y todo esto lo aterrizamos en un sistema de recomendación que pues fue pues a decir verdad digamos un tanto sencillo porque bueno solamente utilizamos seis consultas para realizar esto y pues nos da resultados muy interesantes aquí preguntan que en qué momento se creó la relación bot no lo pusimos aquí en pantalla pero venían las instrucciones hay un archivo que tiene el nombre bot.txt ese archivo incluye una consulta que se ejecuta en Neo4j browser si no lo hicieron en este momento no se preocupen van a poder realizarlo en su momento para que sigan lo que nosotros hicimos en el taller y por supuesto cualquier duda que tengan nos pueden comentar nada más nada más nada más para concluir rápidamente Neo4j nos ayuda a aprovechar las relaciones entre nuestros datos para transformarlos en conocimiento útil de esto de esto podemos decir que nos ayuda muchísimo a aumentar la velocidad la agilidad que tenemos al momento de tener retos de datos porque bueno también nos simplifica el proceso de creación y desarrollo del modelo de datos como vimos pues realmente lo que nos tomó pues no es mucho tiempo a realizar el modelo para resolver el problema que nosotros tuvimos con nuestro set de datos y esto nos ayuda también a que ocupemos menos tiempo en desarrollar y más tiempo en analizar y obtener valor de nuestros datos justo de esto también podemos mencionar que la flexibilidad que tiene por ser esquema free podemos aumentar los nodos las relaciones como nosotros queramos o bueno así como nuestro modelo lo demande nos ayuda pues también a que un modelo que hayamos creado en algún momento pues nos va a servir en cualquier otro momento podemos aumentarlo para que resuelva los problemas que tenemos en la actualidad les dejo también mi correo por si tienen algunas dudas adicionales también vamos a estar en el slack aquí también está el linkedin de vincos en la actualidad de vincos Gracias por ver el video